¡Qué pasa, mané! 20 preguntas que es en lo que consiste esto Son 20 preguntas hablando de temas de fútbol Las cuales yo diré y las cuales yo opinaré Así que sin más demoras, sin más aspavientos Vamos a darle calor, hermanos Primera pregunta ¿Tu equipo favorito? Evidentemente, sobra decirme Sporting de Gijón siempre, manes, siempre Segunda pregunta ¿Jugador favorito de tu equipo? Pues yo del Sporting me quedo... Es que pusieron tantísimos huevos este año todos Que es difícil decir uno Pero casi que me voy a quedar con Sergio Álvarez Porque es que lo que trabaja en el mediocampo es ese, tío Y es impresionante Y es un auténtico panzer, tío Es increíble Pero yo os digo, del Sporting casi que prácticamente con todos Tercera pregunta ¿Eres simpatizante de algún otro equipo? Pues bueno, la verdad que me gustan varios equipos Yo que sé, la Juve, Liverpool Mola me mucho también, bueno Evidentemente el New York City del Guajevilla Pero realmente de animar, animar y querer que gane siempre Solo quiero que sea el Sporting O sea, básicamente Sporting, Sporting y Sporting Cuarta pregunta ¿Jugador favorito que aún esté en activo? Básicamente el Guajevilla Aunque también me gustó muchísimo Raúl Pirlo Bueno, pero el favorito, favorito, favorito Así, bueno, no Naldiño Pero el favorito, favorito, favorito Villa Villa sin duda De los que están en activo El Guaje, vanes El Guaje Quinta pregunta ¿Jugador favorito que esté retirado? Si me tengo que quedar con alguien casi Que me voy a quedar con Puyol Porque era un señor dentro del campo Tenía un par de huevos Como dos melones Ahí bien puestos Aparte daba loto tanto por España Como con el club Como con el Barça Y... Un jugadorazo Evidentemente hubo muchísimos buenos jugadores Que me gustaron También Zidane Nesta, Maldini, Cannavaro O sea Gente buenísima, tío Gente con huevos Y gente con clase O sea Pero bueno Si me cago con uno Con Puyol Vamos a por la sexta pregunta ¿En qué te gusta que destaque un jugador? Yo a un jugador me gusta Que tenga un par de huevos bien puestos Hay que lo detone el campo Que no se achique Que no venga aquí en plan estrella Y luego diga No, es que... Yo a un jugador que lo dé todo Que se rompa los huevos Pues exactamente Como dije en el anterior Por Puyol Raúl era un tío Que no dejaba nunca los brazos abajo En el Sporting Todos los guajes lo hacen No hay ni uno que se achique Y eso es lo que yo valoro Pues dentro del campo muchísimo Porque hay jugadores muy buenos Que por cuenta de no querer Los alillos de los huevos Pues se acechen Y pasan inadvertidos Y un tío con dos huevos Adelante y adelante Sétima pregunta ¿Un entrenador que te guste? Pues evidentemente Ahora mismo con el Pitu Abelardo Ya lo tengo todo más que hecho Más que dicho Porque increíble lo que nos hizo este año Lo que nos hizo con estos guajes Así que Pitu Abelardo 100% del tirón Octava pregunta ¿Tu liga favorita? Pues básicamente En la que juega el Sporting Aunque suelo ver fútbol De todos los sitios Suelo ver de Serie A Suelo ver Bundesliga Premier Ahora con la tontería De que fue Valle de Villa Para América Veo MLS Suelo ver bastante fútbol Pero la liga favorita En la que juega el Sporting Si está en primera en primera Si está en segunda en segunda Y punto Ya está Y si baja más abajo Pues con dos cojones Habrá que tragar segunda Veo lo que sea Con dos cojones Novena pregunta ¿El momento más épico Que has vivido con clubes? ¿Cuál sería? Yo es que os voy a decir Hermanos Esto fue impresionante Esta temporada Con lo del Lugo Con lo del Sporting Con lo del Betis Con lo de todo Increíble Ascendimos ahí Con un equipo chupa la permanencia Esta temporada pasada entera Fue el momento más épico Que yo viví en clubes Directamente Una temporada entera Del Sporting Impresionante La mayor decepción Con clubes Yo creo que fue sin duda Cuando descendió el Sporting Les dos veces La primera era La Piquiñín Y tampoco me enteraba Mucho de la movida Pero ya fue una puta mierda Porque ya tuvimos que tragar años En segunda Y la segunda La que realmente Sí fue decepción Fue el descenso El último Cuando fue compreciado Que después del ascenso Destituyeron apreciado Toda la movida aquella Y bajamos a segunda Esa fue una gran decepción Y la verdad Que fue una putada Bastante, bastante gorda Pero bueno Y es lo que hay Ahora estamos en primera ¡Vamos! Un décima pregunta ¿Un estadio al que te gustaría ir? Pues la verdad Que tengo bastantes ganas De conocer el nuevo Usamamés Tien pinta de ser Bastante impresionante También quiero ir al Calderón Antes de que lo cambien O lo que sea Y de fuera de España Tal vez Pues Anfield Road Sería bastante impresionante Aunque en un campo Pequiñín Seguramente El ambiente sea Pero increíble Increíble Así que bueno Voy quedando con esos tres Así un poco Y espero que este año Pueda visitar al menos Los dos de España ¿Cómo cojones? ¡Olé! ¿Para ti cuál es la mejor afición? Pues evidentemente La del Sporting Y no porque es el Sporting Sino porque simplemente El hecho de ir al Molinón Ver el campo lleno de muchísimos partidos En segunda Animando partido tras partido Dando siempre la cara Fuera de casa Con los desplazamientos De la mareona Movemos muchísima gente Y a ver si este año Primera Que os vais a fartucar De ver por ahí Camisetes roja y blanques Guajes Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo ¡Vamos! ¡Ja ja ja! Vamos con otra ¿Tu selección favorita? Pues España No hay más España, España Y España Soy español Así que España Y punto Un jugador que te guste Con su selección Pues voy a destacar Al jefesito Mascherano Que me parece un tío Bueno Que aparte de con la selección Con todos los equipos En los que tuvo Lo dio todo Y que un jugadorazo Que se revienta La cabeza contra el suelo Haciendo un forro Si hace falta Porque ya impresionante Los huevos que tiene ese tío Mascherano con Argentina Sin duda Y un gran jugador Con su selección Un jugadorazo Grande jefesito Vamos a por la pregunta Número 15 ¿El momento más épico Vivido con selecciones? Evidentemente Lo que más Lo más épico A mí me parece siempre Al equipo que yo apoyo Con lo cual la España Les dos Eurocopes Fueron la hostia Pero sin duda Ninguna Me quedo con el Mundial Con el Goldini Esta contra Holanda Con la parada de Casillas A Robben Es que fue un partidazo Fue la hostia Fue la hostia Es y partido Es y mundial Increíble Increíble La mayor decepción Con selecciones Pues para mí En el último Mundial Evidentemente En general El de España Fue bastante decepcionante Pero lo que más me tocó La polla Fue que el potato No saliera de los cojones De poner Masavillas La verdad Que me pareció Una falta de respeto Al máximo goleador De la historia De la selección Y bueno Que se vio que el último partido Que lo metió Y marcó un golazo De tacón Bastante impresionante Así que bueno Tal vez en general El último Mundial Y en especial Lo de Villa Lo del Guaje Vamos a por la 17 ¿Posesión o contraataque? No soy ni partidario Únicamente de posesión Ni partidario Únicamente de contraataque Sino de un término Un poco intermedio Y realmente Depende mucho De las circunstancias Del partido Pero bueno Si que soy muy fan De que una buena defensa Puede ser el mejor ataque Y si defiendes bien Y sales a la contra Pues puedes hacer Mucho, mucho, mucho daño Sobre todo si el equipo Contra el que juegues Suele volcas en ataque Y tienes un par de extremos Un poco potentes Y un delantero Killer O sea Equipos cuando a la contra Hay que te pueden matar Luego también tal Barça Con la posición Y cosas así O la selección En sus mejores momentos Que era un puto rodillo Pero bueno Yo diría un término equilibrado Entre los dos Y si tengo que decir solo uno Pues contraataque Cartera O cantera Esto es muy complicado Porque si no te queda Otra que tirar de cantera Pues vas a tener que tirar de cantera Si tienes algo de pasta Y pues compaginar ambas Pues perfecto Pero tampoco es un muy partidario De desechar Todo lo que te sale de casa Y traer jugadores de fuera Solo porque han hecho Una temporada buena Una Eurocopa buena Un mundial bueno O tal Yo creo que Hay que valorar mucho Mucho, mucho Las escuelas de fútbol El fútbol base Por ejemplo Aquí en el Sporting Ya sé que soy pesado Pero aquí en el Sporting Con la escuela de fútbol de Mareo Que fuimos sacando jugadorazos Durante muchísimos años Y creo que Nada más que he demostrado Que con una buena cantera Como este año Con los guajes Que subimos a primera Pues que puedes hacer grandes cosas Solo hay que deus confianza Continuidad Y dejadlos que crecen Como futbolistas Lo que pasa que no puedes pretender Que te salga un jugador Con 18 años Como Raúl en su día De continuo O como Messi de continuo Porque es que eso Y es muy difícil Entonces Hay que eso Tirar de cantera O sea Tirar de cantera Equilibrar un poco con cartera Si necesites un refuerzo O dos O lo que sea Y sobre todo Dar confianza A las escuelas de fútbol De cada equipo Penúltima pregunta ¿Qué no te gusta Del fútbol actual? Básicamente No me gustan los horarios No me gusta que haya un partido Solo de cada vez Yo era muy fan de guaje De estar con la radio Y pipipipipipi En no sé dónde Pero ahora ya tienes Un partido seguido Horarios lamentables Partidos a las 11 de la noche Partidos a las 4 de la tarde Que vamos Que casi vas con el último bocado Después de comer al campo fútbol No sé No me gustan los horarios No me gustan tebas No me gustan los repartos televisivos No me gusta Pues digamos La sobreprotección A los grandes Y el machacar A los pequeños No me gusta también Que haya tan Bajísimo el nivel arbitral Porque los hay muy malos Muy malos Muy malos Y están ahí pues Por trifásicos Y por enchufismo puro Porque no hay otra puta explicación Para que Para que los Teixeira Tuvieran aquí tantísimos años arbitrando Eso no tiene sentido ninguno Por ejemplo Y bueno Tampoco me gustan los precios Que ponen a les entrares Se pasen Tenen que copiar un poquitín Un poquitín Un frado de Alemania Que están los campos llenos A rebosar No sé No me gusta ver estadios vacíos No me gustan los 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 jaleos estos Que hay fuera del campo El fútbol y el fútbol No hay que andar allá Hostias Ya tocando los cojones Por ahí por la calle No me gusta eso Y Seguramente Si me pongo a pensar Un poco más en frío Encuentro muchas más cosas Pero bueno De momento Yo creo que con eso Ya tenemos para tocar Unes cuentes cosas O sea que básicamente Básicamente Vamos a ir con eso Pregunta número 20 Para acabar ¿Qué cambiarías del fútbol? Pues cambiaría todo lo de la pregunta anterior Que no me gustó Evidentemente pues Si no me gusta Pues lo cambiaría Y sobre todo Matizaría pues en que Hay que proteger el fútbol Hay que proteger al aficionado Hay que proteger el espectáculo Que haya facilidad Que no sean precios prohibitivos Que la gente no tenga que empeñar un pulmón Para poder ir al campo Que puedas Llevar el guaje tranquilo Y no te preocupes De que vaya a haber palos No sé Fomentar la asistencia al campo Fomentar el espectáculo Y fomentar también Que las televisiones Sean de un poco menos Hijas de puta Y no haya un jaleo Ahora aquí Para poder saber En qué canal tienes que ver Al Sporting Contra el Betis Porque va a haber aquí Unos jaleos de la hostia O sea Yo ya no sé cuántos canales hay Ya no sé Si tengo que contratar uno Si tengo que contratar otro Para ver uno Para ver otro No sé Me parece un auténtico desfase Como se está llevando esto Todo por cuenta De llevar el fútbol a la china Y ya no sé dónde O sea Penoso Así que Vamos a dejar por aquí Y al tag del futbolero Espero que os haya gustado Yo creo que quedó bastante bien Ahí con los cambios de camiseta Y tal Para que fueseis viendo Diferentes Partes de mi adicción A las camisetas Que tengo ahí No me tengo más Pero bueno Pues este es porque Por los que tenía más o menos colocados Tengo más tiras por ahí Más viejas y todo Pero bueno Algún día os les enseñaré Y ahora voy a nominar yo A tres A tres youtubers Que no son de los habituales De FIFA No son youtubers Que digas tú Que bueno pues Siempre anden subiendo FIFA O de fútbol o tal Yo voy a nominar a Auronplay A Jordi Wilde Y a el Rubius O sea Con dos cojones A ver si se pasen por aquí Si dicen algo Y si se animen a hacer el tag del futbolero Porque son tres youtubers Que tienen una repercusión de la hostia Pero que yo nunca los vi en sí Hablar de fútbol De fútbol así Pues Con estas 20 preguntas Yo creo que podríamos conocer un poco más De su faceta futbolística Porque además Evidentemente Auronplay Habla mucho de FIFA O sea que gusta el fútbol Jordi Wilde comenta partidos bastante Por el twitter Con lo cual gusta el fútbol Y el Rubius anda con Yo ya lo vi con camisetas del Madrid Y tal Así que Gustai el fútbol Fijo Así que bueno A ver si Si por lo menos Se animen a pasarse por aquí Y que sea lo que ellos quieran Y si lo ven y lo quieren hacer Pues Ole sus cojones Y adelante y adelante Así que nada chicos Nos vemos en próximos vídeos Recordad que tenéis otro vídeo En el canal Con un sorteo De la camiseta del Guaje Villa Que ahora mismo no lo tengo por aquí Pero que tenéis que pasaros por ahí Si queréis participar Un abrazo Y nos vemos en próximos vídeos Vamos a ver si podemos dar Un poco más de continuidad Que ya empieza el Pro Empieza el FIFA Empieza todo La de su puta madre aquí Vamos guajes Chao Guaje ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Lo he jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Guaje Y Guaje 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 Gracias por ver el video.